En Barranquilla estaban haciendo un seminario de semilleros de investigación, estos semilleros de investigación de carreras internacionales en la Universidad de la Costa y cuatro chicos de negocios internacionales tuvieron la oportunidad de ir a participar gracias a la colaboración que nos hizo investigación formativa. Bueno, básicamente nos llegó la invitación por parte de la Universidad de la Costa en Barranquilla, mi investigación fue acerca de la economía en el postconflicto y no solamente la economía en el postconflicto, sino también cómo se ve Colombia en escenarios internacionales y en qué contexto quedamos económicamente hablando, ya que esto es un tema coyuntural, ya que nos afecta a todos. Básicamente hicimos un estudio basado en los datos que hizo el Departamento Nacional de Planeación con la Universidad de Uppsala en Suecia y este análisis era básicamente analizar las economías de los países que han tenido acuerdos de paz, analizarlas antes, durante y después del acuerdo para de una u otra manera hacer hipótesis de cómo se vería la economía colombiana en un posible postconflicto. Los resultados que tuvimos de esta investigación fue que estemos o no estemos de acuerdo con muchos de los ítems hablados en el acuerdo de paz, innegablemente es muy beneficioso para la economía, aumentaría la inversión extranjera directa, disminuiría la pobreza, aumentaría el PIB. Nuestra ponencia abordó el tema de cómo aprovechar las oportunidades de negocio del sector textil colombiano ante los diferentes cambios estructurales económicos mundiales que se han vivido. Este proyecto se basaba en buscar las oportunidades de negocio que puede llegar a tener el sector textil dentro de las facetas de crisis económicas, ya sea la crisis actual del petróleo o la devaluación del peso colombiano. Tuvimos la oportunidad de conocer a Rafael Antonio Muñoz, el organizador de este coloquio. Él nos contaba que fueron 40 ponencias las que se enviaron y solo 25 las seleccionadas y pues la verdad eso es un orgullo para nosotros como estudiantes del poli haber sido seleccionados para representar tanto como la universidad como el buen proyecto que realizamos. Una de las cosas importantes dentro de este proceso es que todo lo que se llega, todo lo que los estudiantes aporten en el desarrollo de la investigación es bastante interesante en la medida que ellos fueron, llevaron sus ponencias, tienen su certificado y eso les da bastante categoría y de todas formas el hecho de que ya tengan unas memorias con registro y SBN les da también una altura bastante importante en el desarrollo de sus investigaciones para que en su vida profesional ya tengan en su haber, en su hoja de vida, investigación real y un proceso de networking con otros compañeros. Pues invito a que participen en este tipo de actividades puesto que son una experiencia única para poder viajar, intercambiar conocimiento y esto es una herramienta muy útil para nuestra hoja de vida. Aprovechen esta oportunidad que nos brinda el poli. ¡Gracias!